Así como esto, peleamos, sigo ganando. Gracias por la invitación, a Christian, a Juan Carlos, a mi amigo Constance, a mi grupo, a JG, a JG. Esto significa, esto para la banda, partido modernaria en la bandera. Y habla de alcoholismo, drogas y violencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!